¿Quiénes son y por qué llamarlos medusosos? Ir a la playa es sumergirnos en un mundo de animales con diferentes formas de vida, algunas evidentes al ojo humano y otras tan diminutas que pasan desapercibidas. Algunos de estos animales son venenosos y nos pueden causar lesiones en la piel o incluso la muerte. De ahí que es importante conocerlos y diferenciarlos de otros. ¡Gracias!